La verdad muy contentos hoy con la visita de las autoridades del banco que hace, recordamos recién, un año atrás lanzamos el Vive Luque 1 que bueno, si Dios quiere, en poquitos días más, el día 27 van a recibir su llave las primeras 34 familias y hoy decidimos hacer la apertura del lanzamiento del Vive Luque 2 que lo vamos a hacer en dos o tres etapas al proceso de preinscripción hoy con quienes fueron las personas que el Vive Luque 1 habían quedado fuera del sistema por diferentes circunstancias y que la mayoría poseen terrenos en las margaritas. Si Dios quiere, bueno, hoy ya hemos informado junto a la autoridad del banco cuáles son las condiciones, ya con la experiencia de haber llevado adelante el Vive Luque 1 con total éxito en nueve meses de construcción los vecinos con su vivienda propia allá y con todas las ventajas que posee este esquema de construcción junto a la flexibilidad que el Banco Nación ha podido poner en marcha bueno, el lanzamiento del Vive Luque 2 nos da la posibilidad de que a partir de hoy, informamos ya a la población se abre el proceso de preinscripción para quienes quieran intentar el sueño de la vivienda propia que ya es y ha quedado demostrado que va a ser una realidad de Luque en pocos días más así que en el edificio municipal, todos los días de 7 a 13 horas la oficina que atiende justamente esta demanda va a estar disponible para quienes quieran venir o a sacarse dudas o a preinscribirse para comenzar ya el proceso de selección de cara a lo que va a ser dentro de pocos tiempos más la construcción del Vive Luque 2. Lucas, recórdanos de cuánto es el monto de la inversión. Bueno, recién contábamos justamente con la gente del banco recordamos lo que hace un año atrás contábamos a la sociedad el costo total del Vive Luque 1 fueron de 839.000 pesos casi entre un 30 a 40% menos que cualquier otro sistema constructivo que se pueda llevar adelante en Córdoba ya sea cooperativo Horizonte, un privado, un sistema cooperativo siempre el municipio va a construir más barato que cualquiera de esos esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros solamente perseguimos el objetivo de llegar a que el vecino de Luque tenga su vivienda propia mientras que otros poseen también el deseo de ganar dinero nosotros al costo realizamos esta función social que es construirle una vivienda a nuestros vecinos que logran obtener este sistema de crédito que el banco ofrece flexible también. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron trabajando? Bueno, hemos creado a partir de este proceso constructivo un equipo técnico que estuvo llevado adelante desde el municipio por el arquitecto Germán Miranda junto al ingeniero Brondino ya con mucha experiencia constructiva de vivienda social en la localidad también un equipo administrativo que acompañó junto a toda la estructura de la municipalidad. Y desde el banco la predisposición que se puso en marcha también recordar la predisposición que tuvo Zonal SA que fue el loteador del loteo de las margaritas y que nos ayudó en todo el proceso junto a la escribanía poder lograr la escritura de hipoteca y el proceso también de bajar los costos en algunos servicios que había que prestar. Bien, en cuanto a los albaniles y todas las otras personas de mano de obra, recordemos que son de aquí de la localidad, ¿verdad? Sí, claro, el plan tuvo dos funciones. Una, hacer dueños, por primera vez, por la única forma de lograrlo a 34 familias, pero también motorizó la economía de Luque durante 8 meses que duró esta etapa constructiva. Fueron 30 millones de pesos que entraron a la localidad en estos 8 meses constructivos, 150 empleos directos entre albañiles, constructores, plomeros, gasistas, electricistas, matriculados y demás, y por supuesto, motorizó el compra local. Nosotros hemos comprado el 100% de los elementos que se utilizaron en la vivienda en los comercios de la localidad, junto a un acuerdo también con la Cooperativa de Servicios Públicos en lo que fueron las columnas prearmadas que desde Ormicop se llevaron adelante. Por lo tanto, ganamos todos. Aquí ganaron no solo los 34 vecinos que van a obtener su inmueble, sino ganó Luque, que es lo que nosotros esperamos. Como motorizar la economía en los momentos a veces más duros, esto realmente fue un gran elemento, un gran motor, un gran aire que llegó a la localidad. Vamos a preguntarle por aquí a los encargados del Banco de Nación para que nos cuente cómo va a ser el sistema de pago. Bueno, el sistema de pago es a un plazo máximo de 30 años. Los de la etapa anterior fueron adjudicados a una tasa del 6,5%, UBA más 6,5%, se amortiza por sistema francés. Bien, ¿y esto se puede manejar en pagarlo en cuotas? ¿Cuáles son las comodidades que van a obtener los vecinos? Sí, comienzan a pagar las cuotas una vez que toman posesión del inmueble, o sea, a partir del mes de septiembre, octubre, comenzarían el pago de sus cuotas y lo pueden hacer en un plazo máximo de 30 años, o sea, pueden elegir un plazo de 10, 20 años. Eso va a elección y capacidad de pago de cada propietario. Bien, ¿el valor de las cuotas? En la primera etapa creo que hoy actualizado va a quedar, digamos, determinado precisamente cuando tengan que abonar la primera cuota porque el valor de UBA se va ajustando diariamente, pero habíamos arrancado con una cuota en aquel momento que se estimaban 5.300 pesos, como no se empieza a pagar hasta la posesión del inmueble, se fue ajustando y hoy creo que está en algo así como 6.200 pesos. Por aquí también estamos con otra gran parte importante de estas obras, el arquitecto Germán Miranda, para que nos comente un poco también si se pueden realizar modificaciones a futuro. Sí, el prototipo va a ser el mismo, va a haber una pequeña modificación nada más, pero se va a repetir los 60 metros cuadrados y se va a dejar, digamos, influir en alguna modificación, incluso la tarea de algún profesional extra que quiera contratar al propietario. Así que para las personas futuras está todo previsto. Bueno, también se habló aquí en la reunión de un convenio con la cooperativa. ¿Cuál sería la función en este caso de la cooperativa? Sí, al igual que en el primer plan, la cooperativa fue la encargada de realizar toda la cuestión del armado, de las armaduras que va a llevar cimientos y columnas y encadenados. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados, ¿cabe espacio para agregar otra pieza, agregar una cochera? Sí, es un prototipo que tiene previsto hacer una cochera o un tercer dormitorio, así que no hay inconveniente en esa cuestión. ¡Gracias!